Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más Pegasera 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 Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más 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 Pegaso, la Llegó todos los traguitos, a la negra y sosa No importa su rosita, la gente apetosa Mira que ya llegó, la negra era mío Esa no huele bueno, igual que la escurillo Llegó aquí si es la plata, también tengo su cita Y se trajo la pedra con su primita lida Cosimos esta noche, gocemos de placeres Tomemos traguitos con todas las putieras Dime cómo se gozando en este pueblo en dos Porque con las putieras me dejo un silón Dime cómo se gozando en este pueblo en dos Porque con las putieras me dejo un silón ¡Amen! ¡Nosotros somos los más! ¡Amen! 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 Nosotros somos los más Pegaseros Radio Sonido Pegaso